Hola, bienvenidos otra vez y por última vez a este curso de Historia y Geografía de la Biblia. Estamos en la clase final, clase 18, y antes de seguir con este video, como siempre mencionamos, necesitan haber terminado el examen 7, el último examen sobre el material de los últimos cuatro videos de Martorell. Bueno, en esta clase realmente no es muy larga, no es compleja, solamente quería repasar con ustedes algo de lo que hemos cubierto y tratar de darles algunos desafíos en formatos de ejercicios o de juegos casi, para que utilicen la información que han aprendido en este curso. Ese examen 7 es la penúltima tarea que tienen. Quería comenzar repasando lo que espero con la última tarea del curso, que es el proyecto principal de todo el curso y que cuenta bastante hacia el promedio para este curso. Es el proyecto donde ustedes eligen, de todos los sitios que están en la Biblia, eligen cinco sitios para poder estudiar al fondo. No pueden usar los sitios que Camacho, Martorell o yo hicimos en los videos porque ya investigamos bastante y presentamos mucho eso, pero pueden usar otros sitios que están en la Biblia que todavía no se han investigado, y así aprender más y practicar cómo estudiar y presentar la información acerca de estos sitios. Así que quiero repasar lo que necesitan hacer con cada sitio. Realmente terminarán con cinco presentaciones distintas acerca de cinco sitios. Primero queremos mostrarles a los que nos van a escuchar o los que van a mirar el proyecto, cómo es la apariencia del sitio, cómo se ve. Y normalmente uno puede encontrar muchísimas fotos de las fuentes que hemos usado de casi cualquier sitio en el mundo bíblico. Entonces, primero quiero ver cómo es el sitio, cómo se ve, y eso lo hace más real para los que están escuchándonos. Segundo, queremos hablar siempre de las personas que estaban en ese sitio, y también lo que ocurrió allá. Queremos saber lo que hicieron esas personas y cómo los impactó. Entonces, personas y eventos de cada sitio. Después queremos hablar de datos interesantes o tal vez raros o extraños de ese lugar. Algo que ocurrió solamente ahí, que no ocurrió en ninguna otra parte del mundo bíblico. Pueden poner eso. O si tiene un detalle geográfico que es inusual, pues pongan eso también en el reporte. Siempre queremos resaltar lo que es interesante de cada sitio, o tal vez será un descubrimiento bastante único, como por ejemplo la inscripción que mencioné que hablaba de Pilato en Cesarea Marítima, o en el túnel de Ezequiel, la inscripción en la pared describiendo la terminación de ese túnel que hacían. Hay muchas cosas así que son únicas en sus lugares, y eso queremos saber. También, después de hablar de la apariencia, las personas, eventos, datos, etc., todo eso lo que se menciona en la Biblia de cada sitio, queremos aplicarlo. Porque aunque la información en sí puede ser muy interesante y llamativa, muy nueva para nosotros, si no nos ayuda a vivir la vida cristiana, pues realmente al final no tiene tanta importancia. Pero si podemos tomar, por ejemplo, de Cesarea de Filipo, algo de la confesión de Pedro, y cómo nos ayuda a salir a la vida cristiana y atacar las puertas del Hades, de alguna forma, en nuestra ciudad, pues eso nos ayuda a hacer más práctica la vida cristiana. Y esa clase servirá a mucha gente donde están. Así que siempre queremos tener buena aplicación la vida. Ahora, una vez que uno tenga esa información, necesita organizarla en algún formato. Puede ser para una clase que dan en la iglesia, puede ser un estudio privado con alguien, puede ser una prédica en la iglesia también, como sea. Puede ser para compartir con la familia, ¿no? Tal vez tienen devocionales en la familia y esto sería interesante para los chicos, por ejemplo. Necesitan organizarlo de forma interesante para que quede con la persona que escucha, ¿no? Y para que sea práctico otra vez. Otra vez más, repito que no quiero que copien y peguen directamente de las fuentes. Cualquier persona puede ir a Google o puede ir a Wikipedia o Logos y copiar bloques grandes de materiales y pegarlo en un documento y entregarlo. No queremos eso, ¿no? Queremos el toque personal de ustedes. ¿Qué ven de especial ustedes en esa historia? ¿Cómo arman ustedes los detalles de la historia? ¿Sí? Ese es el toque personal que buscamos y no se puede hacer copiando y pegando. ¿Sí? Entonces, quiero lo personal en este proyecto. Así que es lo último que tienen que hacer para este curso. No hay examen final. Hay solamente este esfuerzo de aplicar lo que han aprendido en este curso a otros sitios que no cubrimos aquí. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Sigamos con algo de repaso y de juegos, tal vez. ¿Ok? Y el primero es este ejercicio en tratar de recordar de la Biblia un sitio comenzando con cada letra del alfabeto. ¿Ok? Obviamente, quiero que hagan esto al principio, por lo menos, de memoria. Que no busquen al principio en la Biblia. Y después de haber llenado las letras que puedan con sitios, pueden ser un monte, un río, una ciudad, una región, un país. Pero necesita ser un sitio comenzando con cada letra del alfabeto. Una vez que hayan puesto todo lo que puedan recordar, ahí pueden ir a la Biblia para ver si se les escapó algo. ¿No? Entonces, tomen el tiempo que necesiten para hacer eso. Pongan este video en pausa y después de unos segundos seguiremos para comparar lo que ustedes pusieron y lo que yo puse. ¿Ok? Entonces, pónganlo en pausa y seguimos pronto. Bueno, ¿qué pusieron? Vamos a cambiar aquí. Yo voy a compartir lo que yo puse. Ojalá pudiera ver lo que ustedes pusieron. Pero me imagino que tuvimos los mismos problemas con las otras letras y que pusimos hasta algunos lugares lo mismo en las listas nuestras. Esta es la mía. Arad, que es el pueblo al sur de Jerusalén. Belén, Capernaum, Dotán. Hay otros también, aparte de eso. Éremos, que es esa cueva y esa región y también un lugar solitario que mencioné en ese video de Galilea. Fénix, que era un sitio donde paraba Pablo en su viaje a Roma. Gabaón, Ai, del tiempo de Josué. Por supuesto, Israel, Jezreel, Kiriahim. Laquís, otro pueblo en Judá. Megiddo, Nain, Ophel. Es parte de la ciudad de David. Penuel, Qumran, Roba, Samaria, Tabor, Ur, Viamaris. Y no tenían nada para W, X, Y. No sé si ustedes tampoco tenían algo, pero no se me ocurrió nada. Y al final, Soar, el pueblo cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Entonces, yo calculo que había, ¿qué? Unos 26 letras ahí. No sé si contaron la doble L o la doble R, pero es interesante lo que pusieron. Bueno, ese es un ejercicio. Espero que les haya gustado. Ahora, otro tipo de ejercicio comparando lo que hemos estudiado. Aquí tenemos como si fuera un torneo entre 32 de los sitios más conocidos o más mencionados en la Biblia. Y lo que yo traté de hacer era ponerlo en grupos. Por ejemplo, aquí tenemos agua en estos. Tenemos montes aquí en todo esto. Tenemos lugares en Galilea en Galilea en estos cuatro. Y así. Traté de poner ciudades y lugares que estaban en regiones cerca del otro. Aquí al sur de Judá. Estos aquí. Estos de Galilea también. Y así. ¿Ok? Entonces, quiero que llenen esto, que vayan comparando, por ejemplo, para ustedes, cuál lugar es más significativo o llamativo entre, por ejemplo, Calvario y Getsemaní. Ya han visto fotos, han visto videos de estos lugares. Por supuesto, son lugares en la historia bíblica muy importantes de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos ponen como favorito y así lo ponen en esta línea? Y siguen con la cueva de Éremos y la ciudad de David. Bueno, ambos lugares excelentes. Creo que yo pondría la cueva de Éremos ahí tal vez personalmente, aunque es algo personal, ¿no? Y así, con cada uno, uno llena esta línea poniendo los favoritos de ambos lados y después uno va tomando el próximo nivel del torneo, ¿no? Si yo puse Calvario y la cueva de Éremos, ¿entre esos dos cuál es favorito? Bueno, actualmente me gusta más la cueva de Éremos que Calvario, que parece más artificial ahora. En significado, obviamente, Calvario es más importante. Entonces, pongo aquí en esta línea el favorito entre esos dos. Y así llenamos todo el cuadro y llegamos de 32 lugares hasta el lugar favorito. Y realmente, si estuviéramos en la misma clase hablando de esto cara a cara, yo les preguntaría cuáles eran sus cuatro finalistas, digamos, ¿no? Cuatro favoritos de todos estos sitios y por qué, ¿no? Y sería muy interesante poner eso, ¿ok? Entonces, hagan una pausa otra vez en el video y tomen su tiempo para llenar esto y después seguiremos adelante, ¿ok? Listo. Bueno, ¿qué pusieron? ¿Qué llegó a la parte final de esto? Para mí, si les doy mis cuatro favoritos finales de todo este cuadro aquí, arriba a la izquierda, personalmente, en cuanto a lo que sentí ahí, lo que pasó ahí fue la cueva de Eremos, ¿no? Personalmente, pensé que para mí era lo favorito. Después de este lugar, más abajo aquí, estos ocho, de todos estos, el impacto más tremendo sobre mí fue cesárea de Filipo, ¿no? Algo de estar en este lugar, de escuchar la historia, de mirar la aplicación a mi vida, para mí fue más impactante cesárea de Filipo, aunque cada uno era excelente, por supuesto. Después, si vamos aquí a este lugar, cuando tenemos la importancia de ríos o de montes, yo puse, de todo esto, puse aquí moría, moría. Porque es un lugar donde tantos eventos ocurrieron de importancia, empezando con Isaac y Abraham, siguiendo con David, ahí poniendo el sacrificio, Templo de Salomón, muerte de Jesucristo. Para mí, puedo estar ahí mucho tiempo pensando, leyendo, y eso para mí es muy importante. Y después, aquí al final, de estos aquí, algunos montes más y también algunas ciudades. Creo que en cuanto a estar ahí pensando, me gusta Tadga, porque es el lugar de la multiplicación de panes y peces, de los cinco mil. También está el dique actual de Capernaum del primer siglo, y sé que Cristo y los apóstoles estaban ahí. Así que, aunque fue muy difícil elegir entre estos, para mí creo que sería Tadga de eso. Esos serían mis cuatro. Ojalá pudiera escucharles a ustedes para ver cuáles cuatro pusieron ustedes. Seguramente diferían algo conmigo, pero interesante igual. Espero que les haya gustado esta forma de considerar unos cuantos sitios que estudiamos. Y luego, vamos a ir con otro ejercicio, un poco más difícil, porque una cosa que enfatizamos en este curso fue la importancia de ver algo en contexto. Contexto de tiempo, contexto geográfico, contexto de personas, contexto cultural. Pasamos mucho, mucho tiempo armando contextos y ubicando personas y eventos en su contexto correcto, porque eso muchas veces impacta el significado de la historia. Así que, como parte de eso, quiero que pongan en orden cronológico estas personas. Y, por supuesto, estas personas están enlazadas con eventos bíblicos. Así que, al poner estas personas en orden, estarán poniendo en orden muchos eventos bíblicos también. Y ayuda pensar en estas personas como partes de épocas. Si piensa que alguien pertenece a la época de los patriarcas, por ejemplo, eso los ubica en la línea de tiempo. Otras personas pertenecen a los jueces. Otros al tiempo de reyes. Otros al tiempo del exilio. Otros al tiempo de los evangelios o la expansión de la iglesia. Y creo que el primer paso, si pueden poner a las personas en sus épocas, será más fácil ubicarlas dentro de esas épocas, porque normalmente no hay muchas personas de cada época. Y así, otra vez, les ayuda a entender la historia en todo su contexto de tiempo, geografía y cultura. ¿Ok? Así que tomen el tiempo que necesiten para poner estas personas en orden y luego calificamos a todos estos. Entonces, hagan una pausa otra vez en el video. Trabajen fuerte y cuando terminen, pues, sigan con el video. Bueno, ¿cómo les fue? Un poco difícil, ¿no? La mayoría de estos eran bastante conocidas, pero algunos más difíciles, sí. Y algunos estaban muy cerca uno del otro. Entonces, vamos a ver cómo es. Aquí está la clave. Teníamos a Adán, Raquel, sí, Raquel la esposa, sí. Dina, ella fue la hermana de los doce hijos de Jacob. Tal vez un poco difícil con Dina, ¿no? José, que era más joven, pero a penitas. Esto debería ser Moisés, no Moés. Moisés. Aúd, que es un juez no tan conocido, uno de los primeros en el libro. Debra y Gedeón, jueces más conocidos. Luego, Rahab, en el tiempo de Josué, otra época de la conquista. Joroboa, que es del tiempo de Reyes. Oseas e Isaías, que son profetas del octavo siglo antes de Cristo, junto con Jonás y Miqueas y Joel. Cinco profetas del octavo siglo, una época importante de profetas. Ellos pertenecían ahí. Y esto también es al final del reino de Israel, antes de ser llevados por Israel al cautiverio. Luego seguimos con Jonás, del mismo siglo. Tenemos a Acab y Jezabel, que son reyes ahí. Luego tenemos Ezequías, casi al final del octavo siglo, setecientos uno más o menos, cuando Senaquerí vino y él hizo el túnel de Ezequías y todo eso. Jeremías y Zorobabel, ya con el tiempo de la caída de Jerusalén y el tiempo del exilio. Zorobabel, Estras, Nehemías, todos eran personas que volvían con los cautivos a Judá, otra vez, para reedificar el templo y los muros. Y con ellos, Sanbalas, en el tiempo de Nehemías, empezó a causar problemas mientras construían los muros. Esther y Malaquías, pues casi al final de la línea de tiempo del Antiguo Testamento. Y Malaquías, por supuesto, último profeta y último libro del Antiguo Testamento. Así que fíjense para ver cuántas personas pusieron bien en orden, ¿no?, y cuántos estaban algo fuera de orden, y piensen en los eventos con los cuales están enlazados para ayudarles en el repaso. Algo más difícil ese ejercicio, pero es útil para ver si uno realmente puede contar la historia bíblica en su contexto. Bueno, para casi terminar aquí, ese es el punto que quiero enfatizar al terminar, que realmente la Biblia en sí no es un libro de ciencia. No es un libro ni de historia o pura historia. No es un libro de muchas cosas, ¿sí? Porque no fue el propósito ser un libro de ciencia o filosofía o aún religión. Más bien la Biblia cuenta una historia. Alguna persona ha dicho que es la historia de la salvación, ¿sí? La historia de la salvación, donde Dios, desde la creación, ha amado a la gente al que creó. Y la Biblia es la historia de la creación, la separación de Dios, cómo Dios iba cerrando esa brecha para estar cerca de su pueblo, y dónde estaremos al final de la historia, otra vez con Dios, si es que hemos creído y aceptado la oferta que nos da a través de Jesucristo. La Biblia realmente es esa historia de amor entre Dios y su pueblo. El centro de la historia es Jesucristo, el más importante, el esperado Mesías por siglos y siglos, y desde su tiempo la figura más importante de la historia sobre la cual basamos todo, ¿sí? Toda la salvación se encuentra en Cristo. Como cristianos, pues, deberíamos poder contar esa historia, empezando en la creación y pudiendo contarla de forma interesante, sabiendo los eventos y las personas. No tenemos que memorizarlo todo. Ya tenemos la Biblia, podemos agarrar y buscar detalles, pero es bueno poder contar la historia, de principio a fin, que es una historia de amor entre Dios y su pueblo a través de Jesucristo. Y de eso se trata en el fondo este curso, ¿sí? De poder capacitarnos a entender esa historia en su contexto, de contarla a otras personas y de aplicarla en la vida nuestra. Eso realmente es lo más importante. Entonces, pueden pensar también en estas preguntas de lugares favoritos, hechos, datos, lo inusual, y también tal vez formas para mejorarlo, para poder otra vez entender mejor la historia y compartirla con otras personas. Ha sido realmente todo un placer estar con ustedes en estas clases. Lo que extrañé más, por supuesto, fue la oportunidad de ver sus caras, ¿no? Es un poco difícil estar mirando la cámara en vez de personas en todo esto. Pero estoy imaginando en mi mente a ustedes, ¿no? Quienes serán algunas personas que conozco en varios países que tal vez mirarán estos videos y serán, seremos buenos viejos amigos, ¿no? Y otras personas que jamás, nunca conoceré cara a cara hasta llegar al cielo. Pero tengo a ustedes en mente, en mi corazón, en mis oraciones, y espero que que estas clases les haya servido para acercarlos más a Dios y para aprender más de su palabra. Si tienen algunas ideas o sugerencias, reacciones, si quieren compartir conmigo tal vez sus proyectos para que los tenga, me encantaría poder tener contacto con ustedes. Pueden escribirme a mi correo que ven en el extracto de este curso y podemos charlar por correo o tal vez nos conocemos algún día cara a cara. ¿Qué tal si oramos para finalizar y después terminamos el curso? Gracias Dios te doy por esta oportunidad de hablar de tu palabra, de Jesucristo, de la historia de amor que vemos en la Biblia. Gracias Señor te damos por toda la información que hemos podido aprender aquí. Y Señor, sabemos que solamente sirve esto si nos acerca más a ti y si es útil para atraer a más personas a los pies de Jesucristo. Señor, usa lo que hemos hecho en este curso como tú deseas. Sabemos que es imperfecto. Hay fallas en estos videos. Hay cosas que no sabemos todavía. Hoy día vamos a aprender más, Señor, pero utiliza esto como herramienta en tu reino, Señor, para atraer a cada vez más personas a Jesucristo. Y Señor, yo oro por los que están mirando estos videos y tal vez otros cursos de la escuela. Y yo pido por ellos y sus familias, sus iglesias, sus comunidades, pido que los utilices, Señor, en tu reino para proclamar tu evangelio. Señor, ellos van a alcanzar a personas que yo nunca conoceré y tú los vas a usar a ellos para hacer más grande tu reino. Señor, Señor, pido que derrames tus bendiciones ricas sobre cada persona que mira este video y que los utilices en tu obra, Señor. Gracias por esta parte que he podido tener en capacitar a algunos cristianos. Señor, ni sé a dónde va a llegar este video y estos cursos que tenemos, pero pido, Señor, en tu gloria, que tú hagas cosas impensables, más de lo que podemos imaginar, como dice en tu palabra, para hacer crecer tu reino. En el nombre de Jesucristo oramos todo esto. Amén. Gracias otra vez por mirar. Nos veremos, ojalá, algún día en la tierra y, si no, en el cielo. Que el Señor esté con ustedes y que los bendiga. Hasta luego.